¿Qué es esto? Sabemos lo que es Un río Sí, sí, sí No hay un río No hay un río No hay un río No tenemos río Para tocarlo No tenemos río Aquí está la de la lago Acá vamos a encontrar Mirá lo profundo que es ¿Se ve en el video? Para abajo hasta donde llega Mirá Fiel a eso Pará del otro lado cuando le des la luz se va a ver lo profundo Es como vegetación pero mirá hasta donde llega abajo Mirá hasta donde llega Vamos a encontrar un palo Vamos a encontrar un palo Se acuerdan donde está no? Enfrente del muelle Vamos a encontrar un palo Se enoja Es profundo Es profundo El coco dinosaurio El descubridor Se llama Martín dinosaurio Martinosaurio Max ¿Verdad? Me agarras de partir al medio Me agarras que Yo soy un ecologista Soy de Grimpino Agarras al medio No no que decís vos Si no Si no le ponemos Claudinosaurio Max Si si pero no Vos crees mirá hasta donde llega abajo Si Aquí nunca lo había visto Mirá que venimos Si 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 Me agarras Hol